Y la Conferencia Episcopal Colombiana dijo que el Departamento de Arauca es la esperanza del país porque es aquí donde debe empezar la paz para toda Colombia. Para la Conferencia Episcopal Colombiana, el Departamento de Arauca es la esperanza del país porque esta región es la media Colombia. Es una región en primer lugar de mucha esperanza. Aquí está la esperanza del país porque es media Colombia que se extiende desde acá hasta Leticia en donde el país tiene muchas posibilidades de un desarrollo integral como lo quiere el Papa es decir que reconozca, acepte y proteja el medio ambiente que tiene una relación también muy grande con las comunidades. Cuando el ELN dinamita el oleucto Cañón Limón-Coveñas y el derrame de crudos cae a los ríos se presenta una contaminación ambiental y las personas que se surten de agua de estos afluentes son los más perjudicados. Cuando se afecta el medio ambiente, los que más sufren son los más pobres. Por ejemplo, lo que hemos vivido en estos días, cuando se riega el petróleo en un río las comunidades que se surten de esos ríos, porque a veces muchas de nuestras comunidades, casi todas, no tienen agua potable, sino el agua cristalina que viene de las quebradas y cuando ellas se contaminan, pues el primer atentado es contra esas comunidades y lógicamente contra el medio ambiente. Para el alto jerarca, el departamento de Arauca espera el amanecer porque en esta región del país nace el sol de una paz completa. Esta que es una tierra de promisión, espera también el amanecer, porque aquí nace el sol. También espera el nacer del sol ya de una paz completa para el país. Y yo creo que la Eucaristía que hoy vamos a celebrar, le vamos a pedir con toda nuestra fe a Monseñor Jesús Emilio, que él nos ayude, él que luchó por esta tierra, que su sangre derramada aquí en esta tierra no sea en vano, sino semilla de crecimiento, de progreso, de fraternidad, de paz para Arauca y desde Arauca para todo el país. A la hora de la beatificación de Jesús Emilio Jaramillo, fue una gran alegría para la Iglesia Católica de esta región. Una inmensa alegría porque en su sencillez, en la profundidad de sus reflexiones, en el testimonio comprometido con los campesinos, yo sentía para mí pues un modelo de obispo. Yo lo conocí siendo sacerdote en Bogotá porque la conferencia episcopal se reunía en el seminario cuando yo era rector en el seminario y tuve muchos momentos de compartir con él y también aquí en la provincia, pero especialmente en esos encuentros de la Conferencia de Bogotá, pues yo lo sentí también como un modelo para el compromiso que yo tengo que vivir como obispo en esta misma región de la Orinoquia en la que somos hermanos. El perdón no se puede imponer, sino que nace del corazón de cada ser humano. El perdón no se puede imponer ni nace de una orden ni de un decreto, es algo que brota del corazón y primero tenemos que pedir esa capacidad. El perdón es un árbol que no está en ningún vivero y que no nace así en cualquier jardín humano, es divino y por eso lo tenemos que esperar, lo tenemos que pedir y yo creo que ahí hay una tarea muy grande de también de nosotros los creyentes, de pedirle al Señor que haya ese momento de reconciliación. El Papa decía ayer en Bolonia algo muy bonito, no le tengamos miedo a la unidad y eso es lo que Colombia también está llamada a vivir, no tenerle miedo a que volvamos a ser un solo pueblo, fraterno, justo y en paz. La Iglesia Católica espera el gesto de la guerrilla del ELN que debe pedir perdón por el asesinato de Monseñor Jesús Emilio Jaramillo.